El Chucky Lozano ha estallado en el PSV Eindhoven. El atacante mexicano, considerado el jugador más influyente en estos momentos, ha tenido una de esas noches en las que cualquier movimiento sobre el césped es vitoreado. Lozano marcó un gol en la victoria 1-0 de su equipo contra el Excelsior, y así consiguió su decimotercera anotación en la temporada lo que le valida como el gran goleador en la Eredivisie. La anotación de Lozano nació de una de sus grandes virtudes, abrir espacios. El colombiano Santiago Arias dio el pase al delantero Luke de Jong y este la cedió con el talón al mexicano. Chucky, como lo apodan, solo cruzó su remate. No solo ha labrado su trayectoria en Eindhoven por goles, también con asistentes. Es el tercer mejor compañero del gol en la liga holandesa con nueve asistencias. El PSV ha recibido con Albricias al mexicano. Preside en la liga con siete puntos de diferencia de la Jax. Lozano se mudó con su pareja e hijas a Holanda a inicios de temporada. El futbolista de 22 años estaba ansioso por salir de Pachuca, una de las ciudades del estado de Hidalgo, en el centro de México. Al chico, desde los 19 años, le colocaban en cualquier cantidad de equipos en Europa. Al Manchester United, a la Real Sociedad, al Chalqueo al Celta. El club que presentó una oferta integral por el mexicano fue el PSV Eindhoven aconsejado por Andrés Guardado, el hoy líder del mediocampo del Betis, y por Héctor Moreno, ahora en la Real.